Un momento de alta tensión se vivió en Siria teniendo en cuenta las maniobras que realizaron aviones rusos en zona en donde estaban drones estadounidenses. Así es, y tenemos las imágenes proporcionadas por la Fuerza Aérea Estadounidense donde se ve estos aviones de combate rusos que volaron peligrosamente cerca de varios drones estadounidenses sobre Siria lanzando bengalas y obligando a los MQ-9 a realizar maniobras evasivas, así lo explicó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Justamente la Fuerza Aérea distribuyó un video del encuentro que muestra a un caza ruso Su-35 acercándose a un Reaper y más tarde a varias de las llamadas bengalas de paracaídas moviéndose en la trayectoria de vuelo del avión no tripulado. Las bengalas están unidas a un paracaídas. Tres de los drones estadounidenses operaban sobre Siria pasada las 10.30 de la mañana hora local como parte de una misión contra el grupo extremista Estados Islámico de la que no se dio más detalle cuando tres de las aeronaves rusas comenzaron a acosar a estos drones. Así explicó el Teniente General Alex Grinkewik, comandante de la Novena Fuerza Aérea en Oriente Medio. En el comunicado Grinkewik dijo que uno de los pilotos rusos puso su avión frente a uno de los aviones no tripulados y activó la prostocombustión del Su-35 que aumenta su velocidad y la presión del aire. Ese chorro puede causar daños en la electrónica del Reaper y según Grinkewik redujo la capacidad de su piloto para manejar el aparato de forma segura. Estados Unidos tiene unos 900 efectivos en Siria para trabajar con las fuerzas democráticas sirias comandadas por kurdos en la lucha contra los insurgentes de la milicia radical en el país. No se dieron más detalles sobre el operativo con drones y no estuvo claro dónde ocurrió el accidente.